Mírame Mírame Y de vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame Y de vez en cuando siento enloquecer Mírame Y de vez en cuando siento enloquecer Mírame Y de vez en cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar Mírame Y de vez en cuando miento cuando buscas mis ojos y preguntas cómo estás Mírame Y de vez en cuando muero de rabia y de celos pero nunca te lo dejo saber Mírame Y de vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame Y de vez en cuando siento enloquecer Mírame Y de vez en cuando siento enloquecer Mírame Y de vez en cuando siento enloquecer Y esta noche quiero más Mírame Que me abraces fuertemente Mírame En tus brazos soñaré Mírame Mírame Que el amor es para siempre Mírame 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 Mírame